Ahora Me gustaría dedicar esta canción A todos ustedes Porque ustedes hicieron esta canción un éxito El primer éxito para nosotros Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Espero que recuerden esta canción Como en la luz En tanto amor Me viste tú Semar de tú Semar de tú Semar de tú Pero Ay Como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Te deseo lo mejor Sin fin No encontraste felicidad No encontraste felicidad Tal vez Alguien más Ay Como me duele Cumbia Cumbia Saborcito Volví Volví a amar Porque te di tu amor Y te pude dar Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me viste tú Semar de tú Me enamor Me enamor Me enamor Me enamor Ay Como me duele Ay 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 Como me duele Como me duele Ay 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 Quinten Tejas As Adiós A Luz A Luz A Luz A Luz A Luz Queremos dar Muchísimas gracias a todos Por esta noche posible Que quebramos el reggae Hoy esta noche Dar un fuerte aplauso Mil abrazos Y mil besotes A cada uno de ustedes Cuídeslo muchísimo Y nos vemos muy pronto Hasta luego Bueno, chao. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias.